Si me faltas tú, Señor, yo no soy nada. Si me faltas tú, Señor, yo no soy nada. Yo no soy nada, si me faltas tú. Yo no soy nada, si me faltas tú. Aunque pudiera yo hablar todas las lenguas. Aunque pudiera conocer todas las ciencias. Yo no soy nada, si me faltas tú. Yo no soy nada, si me faltas tú. Aunque tuviera toda la fe para mover montañas. Aunque diera todos mis bienes, también mi cuerpo a las llamas. Yo no soy nada, si me faltas tú. Cristo es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Tanto en el cielo como en la tierra. Los seres visibles y los invisibles. Tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe antes que todas las cosas. Y todo subsiste en Él. Él es también la cabeza de Él. Porque Cristo es mi única ganancia. Mi única razón por qué luchar, por qué vivir. Porque Cristo es mi éxito, mi triunfo y recompensa. Él es mi única ganancia. Él es mi propia. ¡Gracias por ver el video! Y con motivo de las fiestas patronales también quisieron aprovechar este día, el Día de la Virgen, el Día de Nuestra Patrona, para hacer entrega de unos recordatorios, unas menciones a personas que han pasado durante tantos años por esta capilla, por esta iglesia, por nuestra iglesia, y han dejado gran parte de su tiempo, de su vida, ayudando al prójimo sin nada a cambio. Bueno, es por eso que, en primer lugar, le vamos a hacer la entrega de una plaqueta recordatoria, donde lo va a hacer la entrega del Padre, para recordar a nuestro querido René Sanchón. ¡Gracias por ver el video! 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 yo repetí el primer año de veces bueno, después me aprobaron en primer lugar vamos a llamar a la serie Silvia le vamos a hacer entrega la serie Opa Adena que viva de los Juegos le va a hacer entrega por tantos años también y sigue colaborando y aunque con el nuevo vamos a dar una mano para la organización de estos géneros así que están siempre ocupados en la iglesia muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias lo hice y lo seguiré haciendo por toda nuestra comunidad y por los chicos que le dan toda la fuerza y el amor del mundo y espero que todos se puedan hacer y después de ese Silvia nos guiaban en el primer año que al principio llegamos al segundo donde nos preparamos para la confirmación y ahí terminamos al señor Milta señor Milta adelante usted también va a hacer entrega en el que que quita este año su carita santa no por favor gracias a todos porque siempre han colaborado conmigo cada vez que le he pedido algo y por el amor de los niños que por eso he trabajado siempre con mucho amor a ellos porque ellos me devolvieron más amor de lo que yo les puedo dar muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias continuamos haciendo mención de gente que ha pasado su vida en esta iglesia que incondicionalmente hasta el día de hoy sigue brindando su apoyo sigue brindando su compañerismo para cuando se lo necesita en este caso vamos a llamar a doña Rosa para que pase si puede al frente mejor si no se lo llevamos a calle a doña Rosa a doña Rosa de tantos años incansables colaborando con nuestra parroquia con nuestra iglesia Rosa estando en los festejos y todo el año durante todo el año brindando este coloquio pero también queremos reportar a dos ángeles más que tiene esta iglesia hace ratitos hace ratitos recordamos a nuestro ángel René Sendrú y seguramente hoy está aquí adentro de esta iglesia y anoche estaba en la organización en los que nos guiaban desde arriba como teníamos que acompañarnos pero por supuesto hay dos ángeles más allí arriba acompañándolo a René y seguramente hoy aquí adentro de esta iglesia hablo de María Martignotti así que la vamos a Patricia en el canal por acá también por las oradoras descansables de esta parroquia gracias Patria por haber venido pasen de entrega del señor Mento Popular al tesorero y de la nueva comisión muchísimas gracias por hoy muy bien bueno muchas gracias en nombre de ellos realmente hubiese querido que estuviesen ellos para recibirlo pero bueno aunque no estén físicamente sé que ellos no se hubieran perdido la misa de primera comisión así que estarían aquí a todos muchas gracias porque está presente aquí en esta en esta misa en el día de hoy a otra persona a otra mujer que nos ayudó muchísimo también a esta exposición cuando ingresamos en agosto pasado y que viene desde muchos años también colaborando incansablemente en cada momento que se lo necesita va a ser entrega a Sergio Loli de este recordatorio pero llamamos a Elmiro Maez y el aplauso es muy fuerte para ella que también que nos ayudó su apoyo incondicionalmente con la Virgen con la Iglesia y con el pueblo muchas gracias yo agradezco muy mucho esto y yo lo hago por la Iglesia y por el pueblo muchas gracias disfruta la televisión disfruta televisora cooperativa regional nos estamos viendo